No sé si sea el último viaje internacional, pero en uno de los últimos viajes internacionales como presidente vamos a la quinta cumbre de CELAC en República Dominicana, hoy en noche en la inauguración, mañana la plenaria, el retiro de presidentes. Dormiremos en República Dominicana y partiremos el día jueves a Italia, donde tenemos una conferencia en la Universidad de Génova, luego tendremos una noche cultural con nuestros migrantes en Milán, luego pasaremos a la ciudad de Barcelona el día sábado de mañana para el enlace ciudadano, de tarde y el día domingo nos trasladaremos a Murcia, donde se dan las semifinales del encebollado, del campeonato mundial del encebollado, donde van a participar nuestros migrantes de Norteamérica y de Europa, visitaremos Valencia, el domingo de noche estaremos en Madrid, para el lunes, además de varias entrevistas con medios de comunicación, dar otra conferencia a la que fui invitado en la Universidad Complutense de Madrid, y tener reuniones de Estado normalmente con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y su Alteza, el Rey Felipe. También nos han pedido reuniones, ha levantado mucha expectativa esta gira por Europa, varios alcaldes y alcaldesas de importantes ciudades de Italia y de España, por ejemplo, la alcaldesa de Barcelona, y vamos a reunirnos también con esas autoridades que siempre han apoyado a nuestros hermanos migrantes. Entonces, si tienen alguna pregunta, y si hay tiempo hasta dormiremos. Gracias, presidente. Un par de consultas nada más con relación a su periplo. Uno de los puntales principales de la política exterior ecuatoriana ha sido los procesos de integración. ¿Cómo evalúa usted precisamente ese trabajo que ha desarrollado el Ecuador, una vez que sería uno de los últimos encuentros de CELAC? Y por otra parte, un tema más de carácter político, si es que me permite, hay una denuncia que ha trascendido con relación a la supuesta vinculación del cuñado del alcalde Jaime Nebot, sobre también una supuesta vinculación de dineros que habría colocado a través de una empresa de Alex Bravo, y también de Carlos Pareja Llenoceri, por favor. Bueno, sobre la primera pregunta, esta es mi última cumbre de la CELAC, ese sueño colectivo de la comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe. Recuerden que CELAC, la idea de CELAC surgió después de la cumbre del Grupo de Río, justo en Santo Domingo, República Dominicana, no había caído en cuenta en aquello, el presidente era Leonel Fernández, y se tuvo que cambiar toda la agenda de la cumbre por el bombardeo de Angostura. Y bueno, fue una reunión muy dura, donde recuerden que la relación entre nuestros países, Colombia con Ecuador y Colombia con Venezuela, era extremadamente tensa, se pudieron bajar tensiones, el presidente Uribe en ese entonces de Colombia reconoció su error, pidió disculpas, por supuesto, después se retractó como es su costumbre, pero ahí pidió disculpas, hasta me estrechó la mano, y yo le puse una carita feliz, que pasó a la historia, porque se reconoció un poco el espíritu de la gente. En todo caso, vimos que estos foros eran tremendamente útiles para procesar nuestros conflictos, nuestra diferencia, que no era necesario viajar a Washington, lo vea, donde normalmente se trataban estos problemas, y surgió la idea de crear un espacio propio, básicamente para esto, ¿no? Para procesar conflictos, para tener posturas comunes a nivel internacional, y tres años después en Caracas se creó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. La postura de Ecuador siempre ha sido clara, que ese espacio integracionista reemplace a la OEA, a esa caduca OEA siempre dominada por los países hegemónicos, y el mundo del futuro será un mundo de bloques. Imagínense en la OEA, un país como El Salvador, un país como Ecuador discutiendo contra Estados Unidos. No hay ninguna proporción. Pero la CELAC, ya discutiendo con Estados Unidos, con Canadá, es otra cosa. Entonces, que la OEA quede como ese espacio en Washington para tratar nuestras diferencias como bloques, CELAC y Norteamérica. Esa siempre ha sido nuestra postura, la rectificaremos en esta cumbre. La integración avanzó mucho en esta década ganada, no solo para Ecuador, para América Latina. Ha sido la década de mayores logros, reducción de pobreza, crecimiento, reducción de la desigualdad. Por supuesto, logros heterogéneos entre los diferentes países, pero en promedio se ha avanzado. En los últimos meses y años ha habido retrocesos, como todos los procesos históricos. Pero nunca los pueblos latinoamericanos permitirán que volvamos al pasado. Hace 10 años América Latina estaba tomada y destruida por el neoliberalismo. Hoy es una región diferente. Entonces, se ha debilitado el proceso integracionista. Y mal paga el diablo a sus devotos, ¿no? Miren, algunos con tanto entusiasmo que el acuerdo trampacífico, que el libre comercio, llega a Trump y lo primero que hace es sacar a Estados Unidos de todo aquello. Lea el libro de Banana República, la no república, yo decía hace 10, 12 años, que la globalización neoliberal iba a terminar cuando terminen los beneficios para Estados Unidos. Y ya había claras voces reclamando por eso. Porque los perdedores en ese país, como en nuestros países, son los que no salen de los periódicos. Pero hay perdedores de libre comercio, de esta supuesta globalización que busca hacer mercados planetarios, no una sociedad planetaria que busca tan solo consumidores, no ciudadanos del mundo. Bueno, el tiempo me ha dado la razón. Sin embargo, todos estos procesos de aperturismo, de crear mercados, eran intentos para debilitar también la integración regional. Están sufriendo fuertes retrocesos ellos también. Vamos a ver qué nos dice el futuro próximo. Pero la integración latinoamericana se ha debilitado. Hay que retomar el impulso, pero les insisto, así son los procesos históricos. Grandes avances, tal vez pequeños retrocesos, pero nunca se vuelve al punto original. Sobre el caso de Leonardo Borer, usted sabe que estoy siguiendo, esto le corresponde a la Fiscalía y al Sistema de Justicia, pero por lo importante de estos casos, personalmente estoy dando seguimiento cada semana, se lo anunció al país, habría revelaciones. En este caso de la cuestión de refinería y el caso Petroecuador, hay pruebas contundentes de la relación entre Alex Bravo y este señor Borer, Leonardo Borer, en contratos para la refinería y en transacciones en paraísos fiscales. Tengo entendido que este señor Borer ya se encuentra en Estados Unidos. Y también en base a esa investigación, buscando las empresas, etc., se descubrió importantes contratos, varios contratos con diferentes compañías, pero todos los mismos propietarios, en el mismo domicilio, etc., con el municipio de Guayaquil. Habría que ver si ahí existe algún ilícito. Señor presidente, muchísimas gracias por la atención. Solo una pregunta, solo un periodista. ¿Se le va barato, pues, Rodríguez? No. Si alguien más tiene alguna pregunta, con todo gusto. A ver, Diego. Venga, cabrón. Señor presidente, buenos días. Sobre el mismo caso, usted dijo que iba a mandar una delegación a Ecuador y ha tenido algunas respuestas sobre la documentación que existe. ¿Qué más hay, por favor? Ya tenemos citas, tenemos contactos, y me parece que el día jueves parte la delegación ecuatoriana, encabezada por el secretario jurídico de la presidencia, el doctor Alexis Mera, y tenemos contactos también con estudios jurídicos en Brasil para que luego ellos continúen recopilando toda la información relevante para el Ecuador, y todo será público, transparente. Bueno, muchas gracias y cuiden el país. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo.